Jesús Cochegrúz, uno de los invitados a este evento de WoW, evento mundial de emprendimiento y sobre todo de estos constructores de historias. Jesús, me encantó además con la felicitación por la conferencia, esa analogía con los videojuegos y el mundo empresarial, porque además uno diría que justamente estar en una empresa tiene que ser eso, un disfrute. Exactamente, algo que nos pasa a todas las empresas de repente es, bueno, ¿cómo hago que la gente quiera estar en este lugar? ¿Cómo lograr un ambiente en la compañía donde la gente quiera participar, donde la gente esté dispuesta a enfrentarse a retos, a desafíos, donde la gente esté al 100% comprometida con la misión de la empresa? Y ahí es donde entra la analogía, yo vengo del mundo de desarrollo de videojuegos y lo que digo es, ¿cómo es nuestra actitud cuando jugamos un videojuego? Cuando uno juega un videojuego, está al 100% comprometido con la misión, quiere lograr los objetivos, está dispuesto a superarse, si algo sale mal, lo vas a volver a intentar y de ahí surge la analogía, ¿cómo llevamos esa actitud a las compañías a través de videojuegos? Jesús, y cuando usted dice que hay que cuidar mucho ese ambiente de trabajo, incluye la parte física, o sea, que el ambiente sea muy agradable. Sí, totalmente, algo que digo, pasamos 8, 10, 12 horas al día, perdón, en la oficina y ese lugar para atraparte tiene que, a nivel físico, a sacar lo mejor de ti. Entonces yo digo, el escenario es muy sencillo, tú puedes tener un comedor de colaboradores, me ha tocado tristemente ver historias que dices, híjole, parece que está en el sótano, es oscuro, es un lugar feo para comer, o puedes tener un lugar agradable. Y la pregunta es muy simple, ¿qué empresa la gente va a dar mejor servicio al cliente? Como tú trates a la gente, es el trato que ellos van a dar, si su área de trabajo, su área de descanso es un lugar agradable, ellos van a llegar más contentos, es muy simple, es directo. Me gustó también muchísimo lo que usted explicó sobre el empoderamiento, hay que saber delegar en cada momento. Sí, yo hablo, en un videojuego nos gusta jugarlo porque tú eres el héroe, y cuando tú juegas un videojuego entiendes que de ti depende que se salve el universo. Lo mismo pasa en las compañías, de ti depende que la compañía sea exitosa o no sea exitosa, pero bueno, conforme vamos creciendo en una compañía, nos hacemos managers, nos hacemos gerentes, nos hacemos directivos. Y también digo, bueno, eres otro tipo de héroe, tienes que entender tu rol. Y eres ese héroe de mil batallas, pero te conviertes en un mentor. Y lo importante es que dejes a tu gente ser los héroes. Y viene un proceso muy complicado de repente para los empresarios, que es dar empowerment, dar poder, dejar a la gente actuar. Y ese proceso pues cuesta trabajo, cuesta trabajo soltar ese poder y que se enfrenten, pero tienes que estar preparado porque la gente en ese proceso de aprendizaje de repente se va a equivocar, pero de repente te va a sorprender. Entonces lo que digo es, asegúrate de contratar héroes, asegúrate de contratar gente con madera, como decimos en México, con la fuerza, para enfrentar los problemas y con la actitud. Que busquen lo mismo que tú quieres buscar. Jesús, definitivamente necesitamos y queremos empresas con alma, empresas muy humanas en donde haya jefes que sepan tratar a la gente. Exactamente, tristemente a veces en Latinoamérica la cultura laboral ha sido muy opresiva. Yo digo, el secreto es la cultura laboral y hay empresas que logran objetivos, pero traen a la gente, así decimos en México. Y al momento lo que pasa es, sí, consiguimos objetivos, pero era una rotación de personal impresionante y la gente no quiere saber nada de esa empresa y está ahí por dinero. Las nuevas compañías, el nuevo estilo de compañías es donde buscan algo más. Es donde viene el concepto que yo le llamo rescatar a la princesa. En videojuego tú juegas para rescatar a la princesa porque entiendes que es la razón por la que estás haciendo. Entonces, el chiste es que las compañías, más allá de generar dinero, todas tenemos que hacer eso, entender qué impacto podemos tener en la vida del cliente, qué impacto podemos tener en la vida de otras personas, en qué se transforma el cliente gracias a mi trabajo. Entonces, cuando una persona entiende que su trabajo puede tener alta relevancia en la vida de otra persona, se transforma totalmente como ve su día a día. Yo pongo mucho el ejemplo, si una persona está llenando solicitudes de crédito, pues dice, ah, mi trabajo es llenar solicitudes de crédito. Cuando lo transporta, dices, oye, gracias a mí esta persona puede llegar en la noche a casa y decir, amor, nos dieron el crédito, ya vamos a poder salir adelante. O al revés, tener la responsabilidad de decir, esta persona, si yo le doy el crédito, lo puede destruir financieramente. Entonces, automáticamente piensas en algo más, más que una forma que llenar. Jesús, y en esa tarea de rescatar a la princesa dentro del videojuego, hay que luchar contra monstruos. Exacto, yo digo, bueno, a mí me gusta jugar videojuegos por lo que te enfrentas, y todas las empresas, todos los seres humanos tenemos monstruos que yo digo que viven en nuestra cabeza. El monstruo número uno que nos frena en todos se llama miedo. Estamos acostumbrados, muchas veces nos han dicho que eso que hiciste no está bien, y no nos animamos a dar ideas, nosotros mismos nos convencemos de que no somos capaces por miedo. Y hay varios monstruos de los que manejo, el monstruo de la indecisión, el monstruo de la zona de confort, hay otro que le digo, el jefesaurio, que es el que te aplaste y aplaste y no te deja trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a enfrentar nuestros monstruos, a decir, ¿sabes qué? En este momento yo mando, y yo tengo que hacer las cosas. Yo por eso le digo, tomar el control, adueñarnos de lo que hacemos y lanzarnos. Te vas a equivocar, vas a fallar, pero así es como se aprende, así es como se genera criterio. Eso es, hay un elemento en los videojuegos que es la barra de energía. Definitivamente, uno para jugar bien, debe ir por las provisiones necesarias para que su barra de energía esté en verde y no en rojo. Exactamente. Digo, en los videojuegos es muy simple, ¿no? Si tu barra va en rojo, vas y buscas energía. Algo que cometemos el error en el mundo actual es que queremos enfrentar los problemas y los monstruos a veces cuando nos sentimos mal. Y hay que buscar generar ambientes donde no se nos olvide que somos seres humanos. Todos tenemos días buenos y días malos. Te platico de un aspecto muy personal. Yo sufrí un infarto hace poco tiempo y en ese momento tienes que replantear tu vida, tienes que replantear tu forma de manejar el estrés y muchas veces las compañías no entendemos. Entonces, yo que digo, tengo un infarto, la gente me dice, ah, bueno, a ti sí te respeto, ¿no? Pero de repente digo, oye, hay otros empresarios que están por sufrir un infarto y no se respetan a sí mismos, no miden su barra de energía. Entonces, hay que ser cuidadosos. Lo más importante somos seres humanos antes que empresarios, antes que profesionistas. Hay que manejar ese balance en la vida. Eso es, este programa lo ven empresarios y emprendedores a lo largo de Euroamérica. ¿Qué les diría? Yo les diría, saquen la valentía en su gente. Ustedes los empresarios ya son héroes de mil batallas, ya han llegado alto, pero de ustedes depende la valentía de los héroes que están dentro de su compañía. Déjenlos actuar, conviértanlos en héroes, háganos creer en ellos mismos, contagienle la razón por la que ustedes crearon la empresa. Muchos empresarios tienen muy claro por qué crearon la empresa y de repente la empresa crece y ya la gente no sabe por qué está trabajando. Entonces, esa es para mí la labor, ser un mentor. En Latinoamérica no tenemos tan clara la imagen de un mentor que trabaja por los demás. Jesús, de verdad que todo un gusto tenerlo acá con nosotros en el programa Negocios en tu Mundo. Gracias, Juan Carlos. Un placer. El placer es mío. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Gracias, Juan Carlos. Un placer. ¡Gracias!